vamos en rabioso directo con el chuscas hola qué tal estás buenas javier de maravilla oye lo primero que te tengo que preguntar es por qué te llaman el chuscas es que tengo preguntártelo pues bueno soy dorcera de un pueblo pequeño de jaén lo conocerán por broncano no sé si somos de su pueblo y no hay persona que se conozca por el nombre creo que ya estamos evolucionando en ese aspecto y cada vez hay menos personas ya con motes o son motes más simpáticos pero antiguamente o si tenés una oreja grande era el orejón si tienes cara de no sé qué eres cara no sé cuánto y yo mi hermano me parece que se le fue la mano con un mechero anda a tu hermano sí a lo mejor esto no debería de contarlo pues sí y ya le he hecho cargrande y yo eres de chuscas chicos jolín jolín bueno bueno pues ahí tenemos tu nombre es jesús verdad jesús jesús que eres el cantante de del barbas de la banda que vamos a hablar hoy de vuestra formación jesús san blas a la voz pedro barba guitarra eléctrica y coros kerman kerman hilera guitarra eléctrica y coros samuel segura bajo josé ramón te va batería sois la formación la que acabo de decir no sé si me ha saltado algo me deja alguien sois el barbas una banda de rock and roll tenéis un primer disco carretera y fanta aquí mucho juego de palabras ahora iremos a ello salió en 2021 hace el año pasado salió el disco y en marzo cómo empieza la banda vamos a ir por los inicios como la primera vez que hablamos los inicios de la formación por 2016 no más o menos sí mira pedro de siempre ha tenido su siempre tenía sus cancioncillas sus pequeños artísticos tenía grabados pero fue mi profesor de guitarra desde que era un meco con siete u ocho años bueno así como un hermano y está con él en su casa hasta que le empezó a girar con a media tea y perdimos el contacto se fue a girar por por toda españa y dejamos de perdimos el contacto a la vuela a mí de la tía creo que se separó y pedro volvió a granada y se me bueno entró en un grupo que se llamaba la puta lagartija que teníamos yo y una amiguita del pueblo así más desenfadado ensayo anárquico conciertos más anárquicos pero lo disfrutábamos como indio y comenzamos a tocar por jaén empezamos a ganar algunos premios a granada y pedro entró con nosotros con la llegada del kobe por lo que suele pasar que unos tenían otras prioridades en la distancia en la falta de pelas el curro la puta la puta lagartija se estancó lo dejamos en stand by y pedro me dijo mira yo tengo canciones tú tienes letras tenemos porque no seguimos porque no 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 porque en vez de quedarnos ahora parados con el cob y que van a ser dos o tres años seguimos yo conforme me dijo eso yo estaba en depresión y le dije totalmente me parece me empezó a pasar de maqueta algunas letras que teníamos ya de francesquillo jiménez en nuestro cámara de los videoclips y en cuanto en junio creo que abrieron la vida así que podíamos movernos me escapaba grababa voces maqueta y en cuanto en la cuarentena se emitió grabó la maqueta y en junio salí corriendo y grabé las voces bueno bueno poco a poco me entró hizo un plan mercenario me dijo es que necesito una voz ya me subo que hermano hilera que era yo lo conocí la había visto una vez guitarra josé era coincido con otros grupos con pedro barba batería y finalmente en todo el último que entró fue samuel segura y ya está tenéis la formación establecida por tanto tenéis diez canciones en este primer en este primer disco carretera y fanta y manta carretera y fanta os gusta mucho la falta o porque porque cuando cuando dijimos de poner el nombre al disco yo de siempre como tocábamos en una cochera y aquí le decimos las naves una nave como una nave industrial pero de pobre y yo le yo pues yo en mi cabeza era como la nave claro era tomar individuales no sé qué y él me dijo chuca esta noche soñado que se va a llamar carretera y fanta dice visto el disco y se llamaba carretera y fanta y salía una carretera o algo así y yo no he entendido viene dije carretera y fanta digo fanta donde falta no me cuadraba porque la coca-cola las fantas multinacionales ahí de nombre dijo pero dice mira a mí tampoco pero es que los sueños tío y fue como vale luego luego le hemos de otra vuelta también somos un poco en plan son un grupo plan atípico pedro no bebe que a mí por ejemplo no es bebedor de así de bebidas fuertes somos más de vino más de cerveza somos más un poquito más la ya la resaca nos duran bastante entonces dijimos venga vamos a hacer un pequeño guiño ahí a la el nuevo rock y quitamos un poco lo de no sé la versión del emis de tenemos wiki antes de salir que te lo bebes pero bueno como lo había soñado dijimos pero vaya a ser que sea es un sueño es que los sueños sé que si está puesto en el sueño hay que poner el nombre del disco sí eso está claro que los sueños cuidado además fue como lo has soñado si estábamos todos un poco ilusionados con todo era una entrevista o no sé qué lo he soñado si llega a decir que le ponemos María de de cancuta para antes ostras qué bueno qué bueno eso del sueño ojo qué bueno qué bueno oye y y habéis estado ahora iremos a las canciones y cómo componéis las influencias y tal pero habéis estado en Madrid hace poco no sí mira en el 21 de noviembre estuvimos en colada en colada en colada en la sala de no pues yo creo que por allí y fuimos claro la primera que íbamos a Madrid en pleno cobi un domingo a la una del mediodía madre mía y conforme y conforme llegamos a Madrid fue como esto tiene mala pinta aquí no va a venir ni pibri había resto de haberme una fiesta del copón el dueño de la sala vino y dijo mirar he cerrado a las seis hoy está todo el mundo de resaca no va a venir nadie para todo esto que llegamos y entraron dos personas al concierto y cristina Garrido a la que le mando un saludaco desde aquí y dijo vengo a cubrir la noticia y fue yo mira me acuerdo que mira pero fue como pedro la noticia la noticia puede ser chunga pues el concierto dijimos mira a muerte y el concierto a muerte y cristina Garrido le flipó y dos compañeros y tal y dijimos pero nos vinimos con la cosilla en el estómago dijimos la próxima que volvamos a madrid va a ser donde sea pero va a ser gratis va a ser gratis vamos a invitar una invitamos a medios de comunicación invitamos amigos invitamos a conocidos abrimos las puertas para cualquiera que pasara por madrid que seguramente entrar a cualquier garito de madrid vale siete ocho pavos mínimo y claro nos ha costado las pelas ir a madrid alquilar la sala etcétera pero dijimos así va a ser además bueno la radio comunicación aprobó aprovechó y durante los dos tres días hemos estado la resistencia hemos no sé si lo has visto al guitarra le dipilaron el pecho no lo he visto me voy a apuntar me voy a apuntar eso sí sí estuvimos ahí el broncada del pueblo y nos invitó y tal y así lo hicimos llegamos alquilamos los bajos de arguelles y para adelante la sala histeria no creo que fue la sala histeria la sala histeria sí sí jolín qué guay los bajos está mucho tiempo por ahí sí yo no desconocía pero estando luego allí hablando con el técnico hablando con la con los medios de prensa y tal me decían esto ha sido y es a pero claro en su época fue de loco sí sí fue 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 una locura la verdad es que la verdad es que sí en carretera y fanta diez canciones como como compones las canciones que como está musicalmente letras y música no vamos a ir musicalmente no sé si primero hacéis la base rítmica y seguidamente le ponéis la letra como como es este proceso chuscas puede mirar el primer disco es verdad que al estar tan separado la banda se formó cuando ya el disco estaba formándose porque el guitarra bajo y lo grabó pedro yo la voz y nada más días que era el productor grabó la batería pues el primer disco fue canciones que tenía aunque tenía a pedro por ahí esturreada mandaba la idea demandábamos con un riff y a raíz del riff grababa la canción sacábamos la letra y luego le daba un poco de forma qué pasa que al final pues claro yo yo lo escucho y digo miramos un sonidazo pero claro y ahora hecho de menos dijo jolín qué lástima no haber podido llevar las canciones de local el sueño de cualquier músico llevar una canción de una productora a un productor hecha en un local donde la guitarra ha puesto una idea el batería ha cambiado lo que había o te ha equivocado ya sería otra cosa diferente y ahora durante el segundo disco pues lo estamos haciendo así hay canciones del segundo disco bueno en el 1 de agosto subimos a navarra a grabar con colibrí de marea el segundo y ya hay canciones que están escritas desde enero a lo mejor o noviembre hace mucho tiempo pues pedro me manda una melodía a la que sacó una letra o medir una una letra a la cabeza se la mando a pedro o se la canta así un poquillo con el móvil o no directamente con la guitarra o se la paso simplificar y luego yo le mete en caña bueno 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 pues jolín claro ya hablas del segundo disco que el primero ya nació en 21 y ya tenemos ganas de un segundo disco de grabarlo como indicaba es no de estar juntos de sacar cosas juntos que es lo que enriquece también a una banda pero también te digo la primera era la fuerza porque con la pandemia no podéis hacer otra cosa o sea es que tiene que ser así de locos tío de locos es más cuando ahora cuando lo hablamos con los amiguetes y tal en el mundo de la música nos dicen ha pasado poco tiempo entre el primero y el segundo porque no esperáis un poco además ahora que cada fin de semana no fin de semana si estás tocando porque no disfrutáis un poco del proceso hemos pasado tantas penurias tío durante el proceso de sacar el disco hasta tenerlo en las manos de locos tío era de locos los primeros concertos que la gente sentada y tal así que hemos dicho no cualquiera tiene que entender que vamos en serio que esto no va a ser verdad que los grupos ahora cuanto cantaba gente más chungo a la hora de economía cada uno tiene sus prioridades lo que hemos dicho antes sí 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 pero tiene que saber que va en serio por lo tanto el uno empezamos a grabar y de que venga y no venga pues mientras vamos a seguir girando en 10 canciones influencias bueno eres un rock transgresivo totalmente tenéis un homenaje hasta extremo duro porque que es para vosotros que es para vosotros extremo duro además son casi vecinos mira sí joder vecinos cada cada uno tiene como sus pequeñas yo por ejemplo extremo duro me gusta era mucho de festivar estaba siempre de festiva lío de pequeños de más pequeños y tal y me gustaba más por el de la cara y muertos a la raíz más festivalero pero pedro y por ejemplo josé erra son locos de extremo de marea se han criado con con extremo con marea desde que eran unos mecos entonces por ejemplo transgresiva luego habla de la prostitución pero pero cuando me la paso dijo quiero que se llame transgresiva quiero hacer un pequeño además se acababan de separar el extremo duro decían que acababan la gira tal vez venga por ejemplo no hay más nada no hay más nada la como la musicalmente la compuso pedro leyó le gusta mucho leer la biografía de los artistas y tal y yo la pura la biografía de 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 lenny y me dijo tío quiero hacer algo quiero hacer algo como hacían ellos algo parecido y él compuso chaco la melodía y luego francis le compuso la letra o sea que hemos intentado en el primer disco hemos intentado dar un pequeño giro incluso a nano díaz que le gusta así que tiene así una voz guay pareciendo recuerda al indie a la música alternativa y tal dijimos bipolar que se parece así un poco al rollo va a ser para ti hemos intentado hacer una cosa entre amigos agradeciéndolo primero ahora durante el segundo disco ya viene de otra manera el burro viejo que digamos que es una de vuestras canciones estandartes por así decirlo o canción presentación sobre qué habla el burro viejo el burro viejo la compuso que francia es un artista y hace tiempo hace antes de que el barba se formara el compuso la letra de burro viejo trabajaba en un guadal info que es un centro de estos ordenadores para el ayuntamiento y tal y veía como una pareja de mayores llegaba el hombre y la mujer y la mujer sufría el maltrato físico delante no pero sí psicológico entonces a francia se le metió la cabeza el burro viejo era como un hombre respeto tendrás que decirle educadamente si hubiese sido de otra manera lo hubiese soltar un esparteñazo como decimos por aquí y a la hora de llevarnos la vídeo clic dijimos mira estábamos como todos vamos a reivindicar esto pues vamos esto hay que denunciar lo opuesto dijimos mira vamos relajando un poco vamos a la primera canción tío vamos también no sabemos cómo enfocar el vídeo clic era el primero que vamos a hacer es un mira lo vamos a enfocar al burro viejo que nunca muere y dijimos venga pues el típico pureta que me pone mucho que siguen al pie del cañón que abren a las tres garitos está el centro y lo cierra y pues bueno abrimos el bar que sale es un bar que los 80 de los 90 míticos del pueblo que cualquier persona de mayor de 30 años ha estado dentro dijimos vamos a intentar hacer algo guay que la gente cuando ve el vídeo clic sienta cosas por eso casi todos son en el pueblo con amigos todavía no hemos salido ahí somos de la sierra segura en la sierra segura creo que en la segunda el segundo espacio protegido más grande de europa me refiero y todavía no hemos sacado ni un paisaje vamos a intentar tirar de la zona y poco a poco iremos poniendo a la hora del vídeo aunque bueno patrimonio histórico al fin y al cabo partimos de una natural he visto el vídeo he visto el vídeo el bar si lo vi lo vi lo vi y como decía es justo el maltrato y no lo asociaba el vídeo porque claro lo que tú decías no que cambia mucho la idea de la canción a lo que luego bueno de manera más suave entre agresiva por ejemplo haciendo un viaje a pinto pasé por una rotonda y vi la noche y la constitución en la noche nosotros conocemos los clubes para que el club pero no la constitución de la noche de la calle y me quedase un poco como jolín a recargar yo te estoy hablando lo que yo a madrid subió poco y a la hora de escribir la letra por ejemplo empezamos intenté de escribir al principio las primeras estrofas un poco con lo que viene siendo lo que me imaginaba yo que sería un día en su piel y al final la segunda estrofa me di cuenta de que de que tiene que ser muy duro y ahí intentó meter más caña pero en el videoclip al final también hemos intentado en un pequeño giro porque nos autoproducimos tampoco sabemos hasta qué punto no se puede meter la gamba intentamos un poco cuidar esos aspectos el disco por tanto es es autoproducido el primer disco el segundo no sé ya nos dirás a ver qué pasa el primero sí el primero totalmente está producido en live de bunker live de bunker pedro vive el bunker están en un bajo y pedro vive en el primero además con el productor comparten más grupos el productor no sé si conoce a jose el pues sí del rollo de jose el canca sí 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 y tiene la productora bueno tiene el estudio de grabación debajo entonces era como estilo barney era bajar subir al bar y grabar y vamos a bueno la verdad es que vuestras canciones son duras es rock duro por así decirlo tienes ahí la voz rasgada cantas las canciones recuerda mucho a lo mejor al rollo de síncope incluso por la voz marea también las influencias no en en definitiva la batería muy potente la línea de bajo suena mucho es contundente la línea de bajo guitarras afiladas rock and roll también toca eso no solamente os centráis en el rock más urbano nacional sino también unos trazos de rock and roll más clásico incluso es un disco bastante completo me imagino también que de cara al segundo disco seguiréis como siempre se dice no evolucionando bueno buscando también otros aspectos otros espectros dentro del mundo musical sí totalmente además es lo que he dicho como las con las canciones se crean de otra manera no es la idea que tiene uno de los músicos en la cabeza sino que estamos ensayando cualquier canción es más hay una de segundo disco que se llama al otro lado del mar que llevamos fue la primera que sacamos y la buena empezamos a tocar en acústico cuando no se pueda tocar en directo con batería lleva ya mucho tiempo rodando qué pasa que a la hora de tocar a la hora de presentar a las personas a ver cómo la gente reacciona ante la canción el día que vayamos al estudio de grabación eso no hay que eso va al de hilo está súper en directo en el local de ensayo de mi manera no no puede fallar un momento javier perdona me voy a encendar la luz porque no te preocupes está aquí escondidas de chuscas en rabioso directo ahí está la luz para los oyentes del podcast que sepan que no te preocupes ha encendido la luz y la gira vamos si te parece ya los conciertos que tenéis ahora no porque ha habido un cambio radical de tocar en pandemia como indicabas a tocar ya en un escenario totalmente diferente regresando antes de la pandemia por así decirlo no es que el virus haya ido pero bueno habrá que convivir y bueno estas cosas ya ya se sabe que tenéis ahora mismo en el horizonte que conciertos que salas que festivales que hay ahora mismo mira el 21 de mayo pedro y yo sólo no sólo sólo vamos a ir y yo vamos a quintanar de la orden que está el guíner de los récords de la mayor banda la batalla de los 300 y vamos a compartir escenario con desde carlos escobedo de sober el cantante de obús el yossi de los suaves que yo para mí los suaves son hay un guiño en una de las canciones a los suaves al yossi creo a los suaves lo hay totalmente cualquiera de las bandas del grupo sobre todo pedro y yo no hemos sido como llevan a llevar sus púas tatuas en la pierna era como mi dios cuando vi que iba al quintanar de la orden fue como no veía más va cucho y romero también entonces con los cantantes pues vamos 70 voces luego con los guitarras también que ya los desconozco un poco más porque me centré y me creen yo sí van 90 guitarras 70 baterías 300 músicos en total una fiesta de música para para músico para todo el que quiera ir además invito desde que cualquiera que tenga entrada gratuita durante todo el día los conciertos serán por la noche vamos a cantar dos canciones de cada uno de los grupos más conocidas en marea de sober de bus y de los suaves y una de rosendo creo y luego al final hay mucha música y me parece que va no me acuerdo el nombre que también es de la radio jolín estuve el otro día con él y y y lavallo en el avallo mariscal puede ser o si como se llama pero dentro de mariscal si jason jason no a lo mejor de mariscal era mendil algo así no me acuerdo bueno 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 vamos que va a ser la leche quintanar de la orden va a ser un evento de la leche por lo que lo que que nos dices y esa es la primera la siguiente parada que tenéis el 3 de junio bajamos a través a nuestra tierra que está el festival internacional del aire a nivel internacional y resonante paramos el principio de agosto porque yo bueno yo estoy opositando para magisterio que lo de la música no está bien pero todavía como para colgar los lápices no me da y bueno pues sí y tal y al final de junio tenemos que hacer un pequeño parón de dos semanas volvemos en julio y en agosto subimos a navarra a grabar bajamos de navarra y nos subimos al país vasco que queremos hacer en la zona del país vasco porque es que hermanas de victoria bueno 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 a tope estaremos atentos a vuestros pasos y ya de una de las últimas chuscas cómo ves el panorama de la música ahora mismo después de dos años muy muy duros para todos cómo lo visualizas mira está complicado ahora cada vez menos pero es verdad que que no son los 80 ya no a nivel de pandemia sino que ahora no son los 80 que está costando pero nosotros seguimos pensando que queda va a los festivales algunos festivales que están que están cambiando la cuña de rock por ejemplo que no es el caso piña rock y el viña que no es el caso en este caso pero bueno están quitando la cuña del rol están como modernizando los pequeños giros abriéndola más grupos bien jodín bienvenidos sean este lo suyo a ir a un festival y encontrarte mil tipos pero estamos se nota que el rock está ahí como un poco más más tranquilo en el aspecto de las salas de los conciertos de que pero la gente que le gusta el rock sigue estando ahí sigue habiendo personas a las que les flipa el rock yo creo que es el momento momento de que las bandas emergentes las bandas que están ahí incluso las que llevan ya tiempo aprovechen y vuelvan a levantar y yo creo que estamos todos después de la pandemia ha sido como una persona con un acordeo en una plazoleta te la llena porque estamos con ganas de fiesta de ganas de pasarlo bien de disfrutar de quitarnos mascarilla de estar en un sitio para echar toda la cerveza con alguien escuchando la música que quiere está complicado pero seguimos currando que ganas ya de salir ahí a escuchar música madre mía joder se echaba de menos se echaba de menos hay una cosa muy interesante que has dicho y da para reflexionar este suelto pero ya de verdad de lo último de lo último para reflexionar porque claro hablas los festivales están quitando incluso la cuña de rock algunos algunos festivales el rock no claro eso también te da que pensar de digo a ver las nuevas generaciones de los chavales y chavalas que están no que vienen les gusta el rock and roll les gusta otro tipo de música siempre ha habido diversidad en este país de estilos musicales pero claro cuando me decías es que los bajos de arguelles como ejemplo era la leche te habían contado leyendas me imagino yo he vivido alguna parte de esas leyendas hace casi 20 años no 20 años joder tengo 36 a los 16 se puede salir claro entonces he vivido una parte y ya cuando yo viví eso ya era para menos era menguado o sea imagínate entonces ahora mismo eso de las nuevas generaciones claro me da que pensar no sea a ti entonces ya los gustos musicales varían totalmente tú bueno yo me acuerdo de en el pueblo había un grupo que se llamaba de bar en bar que tocó junto con impuestos de lujo un montón de grupos de estos antiguos de los 80 y cuando retomaron que creo que fue en 2006 que pedro formó parte de ellos todos me acuerdo que todos los jóvenes claro a raíz de ahí fue como todo las camisetas de boicot el grupo tocaba versiones conocíamos grupos y como y ahí y bueno hay un montón de todo yo creo que del 90 94 incluso un poco antes de 90 hay como que estamos un grupo en el pueblo que a todos nos flipa el rock ahora por ejemplo nosotros que lo hemos retomado notas que la gente te apoya que en cada paso que da familia un pueblo de 800 mil dos mil doscientos habitantes creo que somos imposible pero claro nota que si yo hemos llevado grupos al pueblo de una fiesta y a lo mejor al lado de un coche con música de una verbena y notabas que la gente joven pues yo tengo 30 años que tampoco si tan viejo pero claro ya apuestan más por por la incluso por la verbena porque sabes que ha costado un dinero ha costado el gente que está currando detrás que vale mucha pasta mover a un grupo e intenta apoyarlo y ahora pues estamos ahí un poco pero bueno yo creo que es como todo todo son modas todo avanza si no avanzaramos seguiremos los 80 seguiremos consumiendo heroína por los parques sí sí no 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 desde desde luego oye pues es un placer conversar contigo y y ya iremos ya iremos hablando iremos seguiremos vuestros pasos ya segundo disco en agosto se graba ya nos diréis cuando sale si es autoproducido si no y si venís por madrid y otro día pues a lo mejor nos vemos con con colibrí hemos estado ahí hablando y al final va a ser colibrí de marea que que tiene un estudio en navarra y vamos vamos con él perfecto pues cuidaos mucho y seguimos hablando al pie del cañón muchísimas gracias javier un abrazo hasta luego adiós 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 pues ahí teníamos y Gracias por ver el video.